El elemento de la elección de Ciudad Público Municipal falleciera, este respondió al nombre de Juan de 21 años de edad. Este fue precisamente al momento de que él realizaba sus labores, al realizar una atención ciudadana, un reporte, este supuesto que fue detenido de nombre Oscar, al momento de tratar de asegurarlo, empiezan a forcejear y el detenido Oscar desarma el elemento y le hace un disparo a nivel de cabeza. Para posteriormente prender la persecución y lograrlo detener sus compañeros.